El Cambrillón Estuvieron acá Después se enteraba la semana cuando había todos los zapatos rotos Y rajaban el ring, rajé, timbre y rajan Pero yo digo, con los tacos rajaban con la escalera Podían haber quebrados Dos de cerebrados Eran flaquitas así como ahora o no? Muy parecidas Y encima nos vestían a las dos con lo mismo Pero por ahí una diferencia de color De color, una de rosa, otra de celeste, pero el mismo vestido Y para tu madre las mostraría orgullosas como dos muñequitas Miren lo que son mis muñequitas Pero es horrible que te vistan igual o no? Iba en el mismo colegio En el mismo colegio Y ahí no pueden hacer nada porque estaban un poco separadas Estábamos en un diferente curso Igual hay una anécdota Cuando pasamos de un colegio a otro En el primer año yo era un poquito vague Me llevé algunas materias Y entonces mi mamá dijo, ah no estudias Perfecto, no te pago más el privado Vas a ir uno del estado Y si volvés a aprobar todas las materias Volvés al San Gabriel en ese momento Sí Entonces mi hermana quería Ella siempre le gustaban los números Comercial No, yo no hacía Yo letras, yo escribo Claro No Y quedaban a la vuelta Y yo siempre fui muy tímida Y muy, muy... Te costaba relacionarte Sí Entonces terminé haciendo cuatro años de comercial Y con ocho materias contables Solamente para no separarme de mi hermana Para no separarte de ella Para no separarme de mi hermana Arrancar de cero Y entonces te recibiste, sos contadora Perito Perito, pero mamá Con orientación impositiva Sí, con orientación impositiva Sí, total Teníamos matemática financiera Contabilidad Impuestos Impuestos Ah, te tiene que amar mucho, eh Porque a uno que no le gusta la matemática Sola Y yo era un queso Mi papá es contador Y yo toda mi vida me llevé nada más que contabilidad No Y ahora sosperita Y ahora sirve para tu vida Nada, cuando voy a lo de los contadores Me hacen una cana, charla explicativa, el pizarrón Y yo... Ya está Claro Música Música Música